¿Qué hiciste primero? Medimos la harina Medimos la harina Medimos, ah Medimos todo en ese aparatito Ingredientes Leche, harina de trigo Sal, un huevo, azúcar Levadura para activar, mantequilla Listo Primer paso es Activar la levadura Activémoslas Bueno, hoy es 31 de diciembre Estamos haciendo los panes de jamón Bueno, activamos la levadura Levadura, leche Un poquito de azúcar y sal Y un poquito de harina de trigo Solamente una cucharada de harina de trigo Acá, leche, la mitad De 250 Mililitros de leche Separamos la leche en dos partes, la mitad la mezclamos Con la mantequilla y la otra mitad la mezclamos Con la levadura Una cucharada y media de levadura Azúcar y sal A los 2% Dejamos reposar la levadura 10 minutos aproximadamente Aquí se activó la levadura 20 minutos Entonces se echa la mezcla de una tiquilla Pero nuestro pequeño asistente está un poquito descontrolado porque lo vamos a despedir hoy Gabriel Gabriel ¿Quieres ver el pan de jamón? Un huevo Y con cuántos panes de jamón salen con un bebé ¿Cómo hay que cocinar al bebé? Se amasa muy bien Bueno amigos Amasamos muy bien Y dejamos reposar una hora el pan Para que crezca la masa En un clóset Va creciendo ¿Creíste que había pausado mi vlog? Jamón Tocineta Aceituras y pasas Tocineta Aceitunas Y luego Y por aquí Salud 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 Y ahora Este bien Y calculaste bien el jamón Porque yo vi que había como un poquito ahí No, pero es que había Había Pero se va a comprar Porque eso ya se va a meter al horno Recuerda que en ese supermercado todo se agota Y aquella vez que fuimos ya no había Y ahora No habrá ahí jamón del mamá Yo no había jamón No, no Y queso No, faltaba un montón Te lo dije Pero es que yo pensé Porque yo dije que le pusiste demasiado La torta Ay, yo me pensé que no ni vamos a salir más Va a ser pasos Falta mamón Ok, ¿cómo vas? Muy bien Después de unos inconvenientes Volvemos Yo grabé esa parte que dice No grabé porque se acabó el favor De pan Sí Porque esto es un vlog Estoy muy directo Y Gabriel también opinando ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? Perfecto Perfecto Dos panes de jamón listos para el horno No No, ahorita falta es que reposen Vas a reposar un rato Que reposen un rato Sí Eso, muy bien Dos panes grandes y un pan de gel Se están sacando las botellas Y aquí por último le estamos echando un glaseadito de papelón Y listo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! CC por Antarctica Films Argentina